8. Kate Middleton apuntada para un nuevo papel importante después de que Andrew renuncie. Se rumorea que Kate Middleton asumirá un papel importante del rey, aunque tendrá que dar un paso al frente si lo desea, según los informes. 9. El príncipe Andrew renunció al Royal Tames Yacht Club en 2021. Según los informes, Kate espera llenar sus botas como su nuevo comodoro con su experiencia como entusiasta de la navegación. 10. El patrocinio pasó al rey Carlos tras la renuncia del duque de York. Los patrocinadores anteriores del club incluyeron al príncipe Felipe y Lord Mountbatten, informa El Mirror. 11. Se produce cuando el club lanzó un nuevo evento llamado Mujeres que mueven el barco a principios de esta semana en un intento por alentar a las mujeres al mundo de la navegación. Un alto miembro del club dijo que la princesa de Gales sería un gran modelo a seguir. 11. Pero el obstáculo, según una fuente que habló con el Daily Mail, dijo que el club no puede acercarse al palacio con la sugerencia, pero la decisión debe provenir de la familia real. La fuente dijo, el problema es que el protocolo real dicta que depende de ella y de la familia real dar el primer paso. 11. Kate sorprendió a las multitudes el año pasado cuando llegó a Plymouth para el campeonato mundial de vela, donde se unió al equipo 1851 Trust y al equipo Great Britain's Sail GP para el segundo día de regatas mientras interactuaba con jóvenes emocionados en el evento. 11. Kate sorprendió a las multitudes el año pasado cuando llegó a Plymouth para el segundo día de regatas.